Hola, ¿qué tal? Estamos chicos, chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, estamos aquí con Pokémon Diamante Ragnarok El episodio número 4 ya, 4 episodios ya, eh, es que esto no me lo creo ni yo, pero bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con Nuestra grandiosa aventura que lo habíamos dejado aquí en esta ruta de aquí, que Benito básicamente nos había reventado el culo con su Blaze Y que nos mató a nuestro Iniciar, a Swineup y a nuestro querido y a la vez odiado por todos, Chicle, nos lo reventó también Pero bueno, al final atrapamos dos nuevos Pokémon que los voy a enseñar además porque los he leveleado Entonces, tenemos aquí a Villegas, a nuestro Dios Akira, nuestro segundo Dios o incluso el primero porque él llegó antes Tenemos a Rory, vamos a ver porque han aprendido nuevos movimientos, pero como lo leveleé hace un mes, básicamente no me acuerdo ya ni lo que aprendieron Dory creo que no ha aprendido nada, creo que se ha quedado tal cual Dory creo que tiene los mismos movimientos, pero ojo porque tiene estallido y batido y foco resplandor, que es muy interesante Tenemos a Akira que tiene lo mismo de siempre, creo que no ha aprendido nada nuevo, quizá pelo sagrado no me suena si lo tenía o no lo tenía Villegas, que creo que ha aprendido danza pétalo, ¿verdad? Sí, sí, aprendió danza pétalo y le hice olvidar alboroto Eso, le enseñé danza pétalo y le hice olvidar alboroto, que es más o menos del mismo estilo, solo que danza pétalo es tipo planta además Que no puede venir bien para un tipo agua y tal, así que yo creo que ha sido un buen cambio Y después tenemos aquí a nuestro gran mono, Ava y Carrero, que ha aprendido que tenía movimientos de mierda, deseo oculto, V cortante, todo especial Y movimiento sísmico que no está mal, pero tampoco de verdad que es la gran, la panacea, pero ha aprendido pájaro osado Ahora sí que vamos allá, vamos que quiero partir culos y vamos que quiero avanzar porque estos episodios van a ser cortitos Para que a mí me dé tiempo a editarlos y a poder subirlos, además que estoy muy activo en Twitch Os dejaré el enlace a mi Twitch en la descripción por si alguien quiere ir Entonces, Torqual, tipo fuego puro, si no recuerdo mal, creo que no es ni fuego roca ni fuego tierra, es fuego puro Así que un pájaro osado, aunque no sea súper eficaz, veréis, lo tiene que matar de un golpe Y Torqual es muy defensivo, eh, Torqual tiene una defensa de la hostia De un golpe, bueno, golpe crítico, vaya Es muy triste, pero me vale madre Entonces, ahora que lo pienso, no sé a qué nivel está el líder de gimnasio, eh, hostia, Blissey Buah, verás la experiencia que me va a dar el maldito Blissey Vale, voy a sacar a Kira Porque no quiero extra levelear a Baikarrero No sé a qué nivel está el líder de gimnasio, creo que está a nivel 14 Entonces, no me puedo basar del nivel 14 Vamos a sacar a Kira, que es nivel 11 Que este Blissey me dará un cojón nivel de experiencia Como veis están a muy bajo nivel porque los leveleé bastante Porque mis Pokémon estaban, básicamente, al nivel al que están estos entrenadores Pero va el asqueroso de Benito, el asqueroso de Lag Y me saca un Blisseyken ¿A qué nivel estaba el Blisseyken? ¿Al 12 o así? Y tú te quedas en plan loquísimo Porque al 12 es, básicamente, el nivel al que están mis Pokémon ahora mismo Es que fue una reventada No sé ni cómo sobrevivimos O sea, en el anterior episodio, súper recomendado que lo veáis Fue espectacular Fue de los mejores combates que he jugado ya en Pokémon en mucho tiempo O sea, increíble Increíble Entonces, vamos a continuar Vamos a ver qué es este objeto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Con la cantidad de juegos de Pokémon y de loques que he jugado Es la primera vez que me pasa esto No me lo puedo estar creyendo Yo pensé que esto era una leyenda urbana De que te saliese una Master Ball cuando estaba el juego randomizado No me lo puedo estar creyendo Este loque Está pasando de todo De todo Madre mía, tenemos la Master Ball Básicamente Pokémon que nos salga Que queramos Pokémon que atrapamos Bueno, vamos a jugar Es increíble esto Vale, vamos a seguir compartiendo Vamos a quitar a Baikarrero Vamos a ir con... Vamos a ir con Dory ¿Qué cojones? Vamos a ir con Dory A ver qué sabe hacer A ver si demuestra que tiene que estar en el equipo o no A ver, que cuando sea un Seeking Quizás es más interesante Pero es que ahora siendo un Goldeen Pues uff, pero es que la evolución así quita a nivel 30 y algo así Es que es súper tarde Un poco mierdoso, la verdad Vale, y Varel Javi, Varel no viene un poco mal Porque Dory su mejor ataque es Estalliro Entonces, claro Estalliro a ser tipo fuego Pues le va a quitar muy poquito Pero bueno, de Toro Moro Voy a hacer un poco resplandor A ver qué hace Ahí está No, no me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Le quito una basura Ah, que no es muy eficaz No es muy eficaz ¿Por qué? ¿Por qué no es muy eficaz? What the fuck? Cabezazo C La aguanta más o menos Me parece correcto Vamos a sacar A Villegas Que le haga Trueno Que es tipo agua normal Y le reviento en un golpe Básicamente Pero me parece muy raro Que el foco resplandor Sea poco eficaz ¿De cuándo el foco resplandor Un ataque tipo acero Es poco eficaz Contra el tipo agua O el tipo normal? No lo entiendo, la verdad A menos que tenga Una habilidad Que le convierte en tipo Yo sé Vale, Trueno Lo fallamos Como no puede ser Villegas fallando golpes Por supuesto Cuidado que se está metiendo Corpulencias Cuidado que se está metiendo Corpulencias Y ahora que me di cuenta Soy tipo veneno Eh... Soy tipo veneno Ay, ay, ay Soy tipo veneno Lanza peta Lo lo mata Lanza peta Lo especial Lo mata Lanza peta Lo lo mato O sea, lanza peta Lo lo mata Especial Planta Lo tiene que matar Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Vale, menos mal Creo que tenía dos corpulencias Cabezazos hacen Es tipo físico Yo soy tipo veneno Me podría haber reventado A Villegas Hubiera Según subo las escaleras Pum Otro más Bueno, pues nada Otro combate más A ver qué tiene esta... Esta chica de aquí ¿Qué nos saca? ¿Qué nos va a sorprender? Lo va a sacar... Genial Toma sorpresa ¿Qué es sorpresa? Pues toma sorpresa Nivel 4 Menos mal Voy a hacer el estallero Creo que es acero psíquico Puede que me esté columpiando bastante Psíquico es seguro Pero no sé qué otro tipo es Vale, acero no es Me he columpiado pero mucho Pero bueno, le he reventado Acero no es, perdón Me he columpiado muchísimo Es psíquico puro quizá Sí, yo creo que es psíquico puro Y ya está Vale, subimos a nivel 12 Nos da mucha experiencia Rayquaza Madre mía Ay, mi madre Rayquaza Colmillo hielo Oh Colmillo hielo con Villegas Vamos Villegas Te la puedes sacar, eh ¿Pero qué está pasando Con los legendarios, tío? Masterball Rayquaza Azelf Estamos jugando Contra Cristiano Ronaldo Tú, el trainer Cristiano Me saca Rayquaza Claro, como es Cristiano Ronaldo Y tiene dinero Pues se compra a los legendarios Claro Se compra Masterballs Y pum Me han lanzado a Masterballs Por ahí Pa, pa, pa Y se atrapa un Rayquaza Y un Azelf ¿Sabes? Pero ya está Rayquaza Por mucho que sea legendario Te saco 8 niveles Tienes por 4 debilidad Al tipo hielo O sea Por favor Rayquaza Drowsy Vale, queda otro más Drowsy Tipo psíquico Vale, Kira Con buena baza Debería hacerle muchísimo Muchísimo daño Vamos a ver Kira A ver qué sabes hacer Que Kira Era muy interesante Pero se está Pero se está quedando Un poco atrás Por sus bajas defensas Porque ya es Última evolución Y sus estadísticas No son las más altas Vea te digo Estoy bastante leveleado Para esta parte de aquí Entonces Estos tíos Es que no me hacen nada Es que entonces Está un poco descompensado Que el rival Tenga un Pokémon al 12 Y estos tengan Los Pokémon al 4 Debería tener Los Pokémon al 7 O así Como el rival Pero no Al 4 Un poco descompensado Aquí el Pokémon es mi amante De verdad Supongo que esto Lo arreglarían En Pokémon Platino No lo sé Vale Dory No me infunde Mucha confianza Prefiero a Kira Que ya te digo Kira tampoco me infunde Mucha confianza Pero bueno Tiene toda la vida Tiene Spora Dory está tocado Me sacan un Pokémon Que me haga un ataque De tipo eléctrico A ver qué hace Dory contra eso Básicamente Me hace perder Una vida más Poliwrap Poliwrap Espera Me está sacando Otras últimas evoluciones Y Pokémon ¿Qué pasa? ¿Dónde están los Wumples Y los Zizagun? ¿Dónde están? Que no los veo Espora Ahí está Madre mía Cómo echaba de menos Lanzar Mis buenas Esporas Con Kira Cómo lo echaba de menos Impresionante Se durmió Poliwrap Enemigo está dormido Vale Tipo Agua Lucha Buah Vaicarrero Le va a reventar Con su pájaro Básicamente Vale Vaicarrero Vamos a pasar un poco rápido Porque estoy avanzando Bastante poco Y se me está acabando El tiempo En el episodio Y estos combates La verdad que son Bastante Facilitos Vale Tenemos otro combate Por aquí Voy a ir por la parte De atrás Porque si no recuerdo mal Hay un objeto Y al estar randomizado Puede ser un objeto Interesante Cizor Chaval Bueno pues entre Cizor Y Y Slaking La verdad que Prefiero Slaking Slaking está Mucho más chetado Si es que Slaking Lo único que no está Tan chetado Es por su habilidad Autosente Y aquí como no la tiene Pues está rotísimo Otra vez La carta corazón Esto no me está ya En el episodio número 2 La carta corazón esta ¿Te imaginas Que es una Master Ball? ¿Os imagináis Que es una Master Ball? Wow Carcita más guapa ¿No? Para una mierda de carta O fue otra carta No lo sé Pero lamentable las cartas ¿Eh? Vale ¡A la Ibisur! Que bonito Ibisur ¿No? En Pokémon Diamante Es como Demasiado verde ¿No? Hostia que raro Es como demasiado verde El Ibisur Pero que Pokémon Saben aquí tío Slaking Ibisur Madre mía Yo es que en esta ruta No levelé Yo levelé El área de abajo Porque aquí me revientaban Vale Puerta pirita Aquí hay nuevo Pokémon de ruta Y es que además Nos hace falta Así que vamos a ir a atraparlo Este señor ¿Qué nos dice? Mira eso Tienes un Pokerreloj Este te ve un poco verde La materia ¿Cierto? No pasa nada Todos empezamos así Lo importante es crear los Pokémon Mira te voy a regalar una máquina oculta ¡Ojo! Esto es golpe roca ¿verdad? Para después del gimnasio Poder ir por Claro Para después del gimnasio Poder ir por la parte de arriba Que hay rocas que no nos dejan pasar Vale Guay 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 Muchas gracias señor montañero Seaste Bien agradecido Le vaya bien Que le vaya todo bien en la vida La vida se ha preocupado tanto por mí Vale Vamos a trabajar el primer Pokémon de ruta Antes de luchar Venga Primer Pokémon de ruta ¡Hala! Por favor Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Por favor Por favor Por favor Por favor Es que es esto tío Paras tío Paras 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 Espora La feta ¿no? Si la feta Vale Mote que se va a llamar Este Paras Le voy a poner Naranjito Le voy a poner Naranjito Naranjita Que es una chica Naranjita Ala Naranjita Ahí está Para ti ¿Algunos centímetros más tarde? ¡No! ¿Serás mamón Paras? No me lo puedo creer Que me pueda salir el mono este Monferno tío No me lo puedo creer Que desgraciado Que desgraciado El Paras tío Lamentable que me pueda salir el mono Tío Le hubiese tirado la Master Ball de una Bueno en verdad no Le hubiese tirado las once Poké Balls Y si veo que no La Master Ball Pero ese Monferno Lo hubiésemos tenido en el equipo Sí o sí Pero no Tenía que salir el Paras Vale El Nidoran macho Que no es tipo tierra veneno Es tipo veneno puro Que en un episodio me equivoqué Y dije que Nidorino era tipo tierra veneno Y no Es veneno puro Vale Y contra veneno puro No tenemos nada Hombre Le puedo ir metiendo Buenas bazas Voy a ir metiéndole buenas bazas A ver cuánto le quito Y si no veo Y si no cambio ¡Ojo! Pulso Dragón Vale No creo que me quite demasiado Cuidado con Kira Porque Kira es titular Y no se quiere ir En verdad Kira El cambio al color de Kira Es verdad Ya no me acordaba Cuidado con Kira Porque Se está quedando un poco atrás Pero aún así Kira demuestra Que él llegó aquí Él es De los veteranos Y merece tener un puesto Vale Joder Que pesados los Pokémon Verás Me va a salir otro Pokémon Super chetado Atento Goldag Bueno Más interesante que Paras es Más interesante que Paras es Además que es su última evolución En cambio Paras Pues tengo que evolucionarlo Voy a ver en qué evolución Después del episodio veré En qué nivel evoluciona Paras A Paraset Y también tengo que ver A Goldin Lo veré Paras creo que evoluciona Veintipocos ¿No? Espero por lo menos Porque no es muy interesante Entonces los Pokémon Que son así ¿Sabes? Además tipo bichos Suelen evolucionar Bastante pronto Con excepciones Por supuesto Vale Combi Va Combi con colmillo hielo Le vamos a mandar A Vamos A la colmena Se va a olvidar A la colmena Con los Vespi Queen Ala A su casa Pero me parece increíble Que los Pokémon Están a nivel 5 ¿Qué es esto tío? ¿Por qué están a nivel 5 aún? ¿Qué es esto por favor? Nivel 5 Vamos a pasarlo rápido Vale pupita Continúo con Villegas Y colmillo hielo A ver qué pasa Bueno Si es roca Lanza pétalo Si es roca Lanza pétalo Y a su casa Ah que tiene Cuerpo Llama Qué desgracia Vale Pues salimos de La cueva Pirita Bueno El niño este Mira El niño este Me lo voy a pasar Porque es que este niño Me parece lamentable Me lleva al gimnasio Que básicamente El gimnasio está A 5 pasos Pásas una casa Un gimnasio Este no querrá luchar ¿Verdad? Imposible que quiera luchar otra vez Imposible No sé qué vendes Pero no quiere comprar nada Uy pero si eres tú Kevin Anda que no te ha costado llegar Bueno es que me ha tocado Un poco reformar el equipo Porque me lo ha reventado Pedazos de desgraciado Encima se ríe El asqueroso eh Joder chaval Tener amigos para esto eh Increíble Vale Vamos a curar Vamos a atrapar El último Pokémon De ruta Y dejamos El episodio Por aquí Ruta 207 Vamos con ninjas Que es el que tiene la espora También te digo Voy a comprar Pokéballs Entonces vamos allá Último Pokémon De la ruta Y última cosa Que haremos en este Episodio número 4 Se viene Se viene Primer Pokémon De ruta Que es ni más Ni menos Que un 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 Jut Jut Tío O sea En este episodio Que hemos visto Chicos Que hemos visto Scyther Scyther Monferno Otro Slaking Un Ibisur Goldag Jut Jut y Paras Nada Muchas gracias Lo peor de todo Será cuando Atrapemos el Jut Jut Vayamos a por el Segundo Pokémon De ruta Y nos salga Un Pokémon Super Chetaro Y entonces Me cagaré en todo Pero bueno Venga Jut Jut A ver Atrápate la primera Por lo menos Hazme ese favor Dos Tres Gracias Jut Jut Bueno mira Jut Jut por lo menos Dice vale Soy un Pokémon De mierda Me atrapa la primera No vaya a ser Que me deje aquí ¿Sabes? Pero bueno Pokémon Normal volador Porque bueno Un tipo volador Bueno vale Ya tenemos un tipo volador Que es nuestro amigo Ninjas Pero bueno Otro más Vale ¿Qué mote le ponemos Al Jut Jut este? Ay otro mote De chica Además Que se tío Que le cabe bien Al bubo este Que se tío Le pondría marroncito Pero ya sería Copiarme mucho Le voy a poner patas Patas Le voy a poner patas Porque tiene una pata Que es conjunta Que es súper extraña Y se me ha ocurrido Ala Patas Se llama patas Madre mía Porque imagínate Que alguno de estos Se convierte en un dios Y lo recordaremos Durante todos Durante todos Los loques Que seguirán Después de este Y debemos ¿Te acuerdas de patas? ¿El gran Pokémon Este patas? Venga Por favor Frustlas Ojo Un objeto de patas Imagínate que es otra Master Ball Me pego un tiro Restaurar todo Ojo Restaurar todo Estudal Estudal ¡Gracias!